La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 14 al 15. ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, los discípulos de Juan se le acercan a Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿Es que pueden guardar luto los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan. A través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde estamos en esta dinámica de cuaresma para fortalecer tu vida espiritual y prepararte a esa celebración de los misterios de la fe. Hoy, queridos hermanos, el Evangelio nos deja una reflexión bastante necesaria en nuestras vidas. ¿Ayunamos o no ayunamos? Y si lo hacemos, ¿Por qué razón? El mundo necesita hoy más que nunca del ayuno. Por una razón simple y nos la deja hoy bien clara el Evangelio. El esposo no está con nosotros. Y no está en el mundo porque el mundo lo ha rechazado, lo ha despreciado, lo ha cambiado. El mundo hoy necesita hoy más que nunca de Dios. Y los cristianos estamos llamados a ser ese ejemplo y ese testimonio de ayuno, oración y caridad para que el mundo crea, como dice San Pablo, como creerán si no hay quien les predique. Y como verán si no hay quien les muestre. Somos nosotros quienes podemos mostrarle al mundo cómo se ama de verdad, cuál es la verdadera paz, cuál es la verdadera solidaridad, cuál es la verdadera amistad con Dios. El mundo necesita aprender en estos momentos lo que significa ser amigos del esposo. ¿Y tú? ¿Ya eres amigo de Jesús verdaderamente? No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.